Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca busca reforzar la zona defensiva para el clausura 2023. A pesar de llegar a la final de la apertura 2022, el Toluca no tuvo un buen torneo en términos defensivos, ya que fue una de las peores defensas de toda la temporada, algo que le jugó el contra en la última fase ante el club Pachuca. Por esa razón, de acuerdo con Juan Carlos Cartagena, reportero de TUD, Una de las prioridades de Ignacio Ambriz es reforzar la defensa y ya hay algunas opciones que se han sondeado en los últimos días. Los jugadores que menciona la fuente son mexicanos de gran experiencia y pese a no dar su nombre, algunos aficionados han sacado conclusiones en redes sociales. La primera opción es una de Sultana del Norte, mientras que la segunda de la Perla Tapatía y la tercera es un jugador surgido en Pumas. Probablemente se trate Hugo Ayala, Jesús Molina y Diego de Huen. Por su parte, la fuente reveló que dos de los tres jugadores pueden ayudar al equipo en diferentes zonas del campo, ya que juegan tanto como central como medio defensivo, algo que beneficiaría al cuadro escarlata para el clausura 2023. Por otro lado, Toluca buscará el fichaje de David Ramírez del León. El mediocampista del club León, exjugador de las chivas rayadas del Guadalajara, David Avión Ramírez, está siendo seguido por su exentrenador Ignacio Ambriz, quien quiere llevárselo al Toluca para el clausura 2023. De acuerdo a información de Ezequiel Gasca, reportero de León, Ambriz quiere el fichaje de Ramírez y su contratación podría ser viable. El mercado pasado, el León se lo negó. Ahora Toluca va de nuevo por David Ramírez y es viable que se concrete el fichaje. Primero que todo, su rehabilitación es clave. Nacho lo quiere junto a otro, no es novedad, escribió. Ambriz dirigió a Ramírez en León y fue clave para el título del 2020 y aunque sigue siendo titular con la fiera, ha ido perdiendo terreno, por lo que podría salir. Con Nacho Ambriz cuando estaba al mando del León, el avión se había posicionado de la lateral derecha e incluso, por sus buenas actuaciones, fue considerado entre los elegibles para la selección nacional. En el torneo anterior, el avión anduvo de un sitio a otro ya sea como lateral por la diestra, habilitado de urgencia por la izquierda o como volante, sin hallar un sitio predilecto para jugar. Sin embargo, David Ramírez fue intervenido por una pubalgia y se perdió toda la apertura 2022. El lateral mexicano había perdido la titularidad ante el ecuatoriano Bayron Castillo, a pesar de que el torneo anterior fue un jugador recurrente para Ariel Holanda. Para finalizar, Toluca FC aumenta su valor tras la final de la apertura 2022. El apertura 2022 de la Liga MX quedó en el olvido y tras el campeonato del club Pachuca, el Portal Transfermarkt se actualizó, trayendo los nuevos valores de los equipos mexicanos, siendo el Toluca FC el equipo que más vio crecer el valor de sus futbolistas. El futbolista Leo Fernández lidera el aumento de valor, llegando a 8 millones de euros luego de haber sido tasado en 7 previo al inicio de la apertura 2022. Por otro lado, Thiago Boulpi aumento de 1.8 a 2.2 millones de euros. Claudio Baeza de 4.5 a 5.5 millones de euros. De igual manera, Sean Meneses de 4 millones de euros a 5.